¿Qué tal? La historia de Juan de Botella Un hombre rumbero que le buscaba la cuelga Y él salió por un trago que lo ha dejado casi muerto Y ahora no encuentra el camino de regreso a su cuerpo Algunos hombres del pueblo ya por tan fastidiados Agarraron su cuerpo y por borracho en el río lo han ahogado Y ahora dicen lo han visto merodeando tumbas Para ser que buscan cuerpo Vamos a ver a la tumba Que te tumba, que tumba, tumba Que te 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 tumba Cuando tú te mueras Que te tumba, tumba Agua en la botella Convertió su alma Porque tenía gotera Y a pesar que está muerto Él quiere vengan sus penas Con un pedazo de botella Quebrado a su manera Se le aparece a la gente Y del cuello le corta las penas Bueno Te has ganado en lo oscuro Él crece que está en la huerta Pero toca sin rumbo Y al karma condena Y todo fue por un trago Que lo dejó liberao Ahora él anda suelto Como que tú ensalga Que te tumba, tumba, tumba Que te tumba, tumba Que te tumba, tumba Tumbeira Que te tumba, tumba Que te tumba Que te tumba Que te tumba Que te tumba Cuando tú te mueras Agua en la botella Agua en la botella Agua en la botella